Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. En noviembre de 2021 se presentaron formalmente los cargos contra Hernández, que incluyen cuatro delitos relacionados con el tráfico de drogas y uno por conspiración para cometer lavado de dinero. Hernández fue acusado de ayudar a traficantes de drogas a enviar toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Desde su orden de captura hasta el proceso del 21 de abril, cuando se entregó a los agentes de la DEA para ser extraditado a Estados Unidos, los ojos estaban puestos en el proceso de extradición de Hernández Alvarado, que marcó un hecho histórico en Honduras al extraditar al primer expresidente por delitos relacionados al narcotráfico, uso de armas y corrupción al país del norte, acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Luego del proceso de extradición, sus hijas y esposa se pronunciaron con una campaña con él Volverá, asegurando que el exmandatario Juan Orlando Hernández Alvarado es inocente de los cargos interpuestos por Estados Unidos. Desde su momento en que llegó a la Corte del Distrito Sur, Hernández se declaró inocente ante el juez Kevin Castell, lo que lo somete a un proceso de juicio que tiene programado para el 18 de septiembre del presente acto. Juan Orlando Hernández ya cumplió un año tras las rejas en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2021 y se encuentra actualmente en ese país para enfrentar cargos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero. El expresidente ha negado cualquier conducta indebida y ha declarado públicamente su inocencia. Esposado de pies y manos, así salió el expresidente Juan Orlando Hernández de su vivienda un día 15 de febrero, luego de que se emitiera la orden de captura para extraditar al exmandatario del país por solicitud de Estados Unidos. Desde su casa fue trasladado hasta la sede de las Fuerzas Especiales, conocida como Cobras, para ser sometido a una evaluación médica antes de ser presentado ante el juez. El expresidente hondureño, quien gobernó al país entre los años 2014 y 2022, publicó en sus redes sociales un audio en el que aseguraba que estaba presto y listo para colaborar y entregarse voluntariamente cuando la Corte Suprema de Justicia designara a un juez natural. El caso de Juan Carlos Bonilla, alias el Tigre Bonilla, es un caso de extradición que se llevó a cabo desde Honduras hacia los Estados Unidos. Bonilla era un jefe de la policía en Honduras que había sido acusado por las autoridades estadounidenses de estar involucrado en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, actuando bajo las órdenes del extraditado Juan Orlando Hernández, que para ese entonces fungía como jefe del clan Hernández. Regresamos con los detalles de la audiencia a la cual se presentó Juan Carlos Bonilla, el Tigre Bonilla, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Una audiencia bastante corta en la cual no se presentó ninguna moción y se fijó rápidamente la fecha del juicio. Lo importante a resaltar es que se señaló que el caso del Tigre Bonilla está estrechamente relacionado, de hecho es un mismo caso aparentemente con el de Mauricio Hernández, y eso fue el intercambio de palabras que hubo entre el juez y los fiscales para determinar cuándo podían presentarse las pruebas que están en contra del Tigre Bonilla, a la vez que cumplir los plazos que están también para el juicio del señor Mauricio Hernández. En 2015, Bonilla fue acusado por las autoridades estadounidenses de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, así como también de usar y portar armas de fuego en relación con el tráfico de drogas. Desde entonces, las autoridades estadounidenses habían estado buscando su extradición para que pudiera enfrentar cargos en los Estados Unidos. Así es, y uno de los puntos más importantes es que en el juicio de Tony Hernández se señaló que el señor Bonilla era el sicario de estas estructuras que se encargaba de eliminar a través de su poder dentro de la policía, eliminar ciertos competidores de los narcotraficantes con los cuales estaba aliado, relacionados con el tráfico de cocaína, también el servir como asesino para la estructura del narcotráfico. Él se declaró no culpable y es por eso que vamos ahora a juicio. Él continúa señalando, al igual que el señor Hernández, que esta es una conspiración. Tenemos entendido que también el señor Mauricio Hernández se ha declarado no culpable y entonces estaríamos viendo cómo estos juicios tienen relación uno con el otro y vamos a ver entonces qué pruebas se presentan en cada uno para poder saber qué se presentará en el siguiente caso. Finalmente, en febrero de 2021, el tigre Bonilla fue extraditado a los Estados Unidos desde Honduras. Las autoridades hondureñas aprobaron la solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos después de una revisión exhaustiva del caso. Bonilla fue entregado a las autoridades estadounidenses en el aeropuerto internacional de Toncontín, en Tegucigalpa, y transportado a los Estados Unidos para enfrentar los cargos presentados en su contra. Es importante destacar que la extradición del tigre Bonilla hacia los Estados Unidos ha sido un tema controvertido en Honduras, ya que hubo cierta oposición a la extradición de ciudadanos hondureños a otros países. Sin embargo, las autoridades hondureñas han señalado que la extradición de Bonilla se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos legales apropiados y en cumplimiento con la ley. Juan Orlando Hernández envía un fuerte mensaje desde una prisión de máxima seguridad en Nueva York. El exmandatario, acusado de ser el jefe de una organización criminal dedicada al narcotráfico, asegura que está dispuesto a colaborar con la justicia de cara al juicio, donde no habrá vuelta atrás después de que los jueces del Distrito Sur de Nueva York dicten su veredicto. Raimond Colón, abogado de Juan Orlando Hernández, ofreció una entrevista para decir que el pecado del expresidente fue ser aliado de Estados Unidos. Ningún otro presidente ha hecho lo que él hizo. Le dio acceso a aeropuertos, empezando por Palmerola, información e inteligencia que él utilizó para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. El representante legal de Juan Orlando también explicó que su cliente fue el único presidente que extraditó a individuos de nacionalidad hondureños. Incautó fondos, propiedades, bienes, no solo la ayuda, sino su coraje y corazón, y que hasta el momento no ha visto ninguna prueba de la fiscalía que lo inculpe. Colón además dijo que el expresidente Hernández fue un aliado leal de Estados Unidos. Se comprometió no 100%, sino 200% en el combate contra el narcotráfico. Ningún presidente ha hecho esto. El exgobernante es acusado de participar en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo del antiguo líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El tiempo pasó volando. Ya transcurrió un año desde que Juan Orlando fue detenido por una multitud de uniformados. Los hondureños vieron por primera vez la detención de un expresidente de la nación. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes. Nos vemos en un próximo reporte.